Se realizó este miércoles el Coloquio Internacional El Papel de la Cultura, la Educación y la Universidad en el Mejoramiento Humano de la DAEA. Este miércoles fue inaugurado el Coloquio Internacional El Papel de la Cultura, la Educación y la Universidad en el Mejoramiento Humano en la División Académica de Educación y Artes, donde estuvieron presentes los poetas Waldo Leiva de Cuba, Roberto Arizmendi de México, Harold Alba de Perú, entre otros exponentes de la poesía, que participan en los festejos por el 65 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El secretario de Servicios Académicos de la UJAD, Luis Manuel Hernández Govea, dijo que los participantes aprenderán sobre decisiones profundas sobre de cómo la cultura influye en la formación de las identidades, valores y perspectivas de la sociedad. Este coloquio internacional, El Papel de la Cultura, la Educación y la Universidad en el Mejoramiento Humano, promete ser un gran evento enriquecedor y revelador. Contará con la participación de expertos y académicos de renombre nacional e internacional, que compartirán sus perspectivas, investigaciones y experiencias sobre la interacción científica entre la cultura, la educación y el papel fundamental de las instituciones universitarias en el desarrollo humano. Por su parte, la directora de este campus en Zona de la Cultura, Telma Leticia Ruiz Becerra, señaló que es grato realizar este coloquio en beneficio de la comunidad universitaria. Quiero pedirles a ustedes que estén a la altura de estudiantes de educación y que estemos abiertos a escuchar y a disfrutar lo que ellos vienen a compartirnos. Ellos son invitados que vienen por parte de nuestro rector y que estamos en estos festejos. El encargado de abrir las participaciones en el tema de cultura fue el poeta Harold Alba. Este coloquio se realizó en el auditorio doctor Heriberto Olivares Valentines. Asistieron académicos y estudiantes de la licenciatura en educación de la RAEA. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAT Noticias.